Ahora os voy a enseñar un poco cómo engrasar la cadena de bicicleta. Como ya sabéis, es la parte más importante de la transmisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy muy fácil. Ponemos la grasa en la cadena, en la parte de los piñones. Tenemos que ir con mucho cuidado porque cuando vayamos a girar los pedales hacia atrás, que no nos golpeemos con el pedal, ponemos la grasa y cuando la cadena haya hecho más o menos dos o tres vueltas, paramos. Porque tenemos que ir con mucho cuidado, que no nos vaya la grasa en la llanta porque si no, no nos va a frenar correctamente. Una vez hecho esto, cambiamos de marcha y vamos haciendo para que se esparza bien toda la grasa. Y con esto ya tenemos a la bicicleta a punto para la próxima salida. ¡Gracias por ver el video!